El último, el último. ¿Listo, amigos? Sí. Ok. Ya, yo lo sé, que es bueno para todo. Ya está, estamos tiempo de temporada ya, un poco. ¿Ese más? Ese, el que está comiendo. ¿Comiendo? Sí. Sí, sí, sí. Ese es grande, ¿no? Sí. Ese es para... ¿Ahora qué andas? ¿Abajo qué andas? ¿Abajo? ¿Abajo el que andas? Está mirándonos abajo. Ahora, sí, 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 sí. Ese es que sale, sí. Ahora, sí, que sube. ¿Abajo camiando? Sí. 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 ¿A momento? ¿Una del lente? Sí, sí, sí. ¿Viste yo? Sí. Bueno. ¿Una camiando el lente? Sí. Bueno. ¿Camiando ahorita? Sí. Bueno. Ok, bueno. ¿Cuándo? Ahora. ¿Ahorita? Sí. Ok. Ok. ¿Ahorita? Sí. Ok. ¿Ahorita? No, no. Quiero verlo. Más. No, no. No. Está encima del macho pequeño, ¿qué te pasa? Ah, sí, sí, un momento. Un momento, ¿qué es? ¿Has un poco de cabeza? Sí, sí. ¿Ahora? ¿Ahora? i i i Gracias por ver el video.